¿Quién no sueña con alcanzar la fama y la fortuna haciendo lo que le gusta? Eso es precisamente lo que han logrado los jóvenes que forman parte de la lista de la revista Forbes dedicada a las 10 estrellas de YouTube mejor pagadas del mundo. Rogelio Moratagle nos acompaña y nos da su reporte. Rogelio, adelante. Efectivamente, Edgardo, de acuerdo con la revista Forbes, los que menos dinero ganaron en esta lista de 10 registraron 2,5 millones de dólares. Todos tienen millones de seguidores y para muchas compañías, sus canales en la Internet son ideales para anunciar sus productos. Todos son menores de 30 años, celebridades en la Internet y otra cosa en común, han ganado millones de dólares y aparecen en la lista de las 10 estrellas de YouTube mejor pagadas del mundo. Estábamos en el lugar 95, pero estamos ahí. Nos gustaría estar en esa lista. Michael Rodríguez y Alejandro González son los Pitchy Boys, muy populares en las redes sociales. Tienen más de 700 mil seguidores en diferentes plataformas y aunque prefieren no revelar sus ganancias, reconocen que son muy afortunados. Un chiste se convirtió en una compañía. ¿Cómo nosotros hemos logrado convertir nuestros chistes, nuestro humor, en una forma viable para hacer ganar patrocinadores y de esa forma también coger una compensación? Una compensación que puede ser de millones de dólares. En la lista de Forbes, el rey de YouTube es el sueco Félix Kielberg, que en su canal PewDiePie comenta videojuegos. En un año ganó 12 millones de dólares. YouTube fue creado hace 10 años con la intención de ser una plataforma para compartir rápida y fácilmente video, pero ahora también es un lugar que produce millonarios. Al final la publicidad está donde están las personas viendo. Entonces si hay videos de esto, que nosotros tenemos videos que han alcanzado 35 millones de visitas. Entonces para las marcas les resulta muy atractivo. La chef Rosana Pansino ganó 2 millones y medio de dólares en un año y está empatada en el último lugar de la lista de estos jóvenes millonarios. Está entre los pobres. Bueno, sus ingresos principalmente son productos de la publicidad, pero algunos son tan famosos que además del internet, trabajan en la radio, la televisión y hasta en el cine. Y si quiere ver la lista completa de los millonarios y famosos de YouTube, vaya a nuestra página noticiastelemundo.com. Edgardo. Hola queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!